Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, si está escuchándonos en el podcast, porque todos los Isla Caribe Podcast también los subimos a YouTube y a plataformas de audio que nos pueden buscar como Isla Caribe Podcast en todos lados y nos encuentran rapidito. Hoy tengo la dicha de entrevistar una persona que llevo siguiendo por mucho tiempo, gracias a los libros que ha escrito que han sido muy importantes para el trabajo que hacemos en Isla Caribe. Pero antes de presentarla, ¿qué es Isla Caribe y por qué yo leo tanto y me encanta el tema que vamos a hablar hoy día? Bueno, Isla Caribe es una compañía de turismo cultural y nuestro enfoque son recorridos basados en nuestra historia, en nuestros personajes y en nuestros eventos. Y soy bien meticulosa con la fecha, me gusta celebrar recorridos atados a fechas históricas y por eso no solamente vamos a tener un recorrido dedicado a las mujeres puertorriqueñas en la Semana Internacional de la Mujer, pero hoy quería comenzar el tema de la mujer porque hoy no es cualquier día, hoy es 17 de febrero y cuando me pongo a leer los documentos descubro que un día como hoy hay varios natalicios y fechas importantes. Entre ellos un día como hoy nació Julia de Burgos en Carolina, nació también Blanca Canales en Ayuya, nació en Ponce Marta Romero y un día como hoy fallece la primera mujer independentista que va a ser la protagonista de este podcast en términos de quien vamos a hablar, que es María de la Merced Barbudo. Entonces un día muy especial y como yo soy meticulosa con la fecha, yo quería traer el tema hoy y tuve, gracias a un amigo mío, que me motivó también las ganas de entrevistar a una historiadora, a una doctora, que como dije, sigo hace tiempo y para mí como mujer es importante ver otras mujeres historiadoras que llevan tiempo haciendo este trabajo porque eso motiva más a seguir la investigación y motivar a otras mujeres a que conozcan su historia, se inserten a escribir sobre nuestra historia. Y nada, yo estoy bien emocionada de tener hoy día a la doctora Raquel Rosario Rivera. Hola, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, muy contenta y bien interesada en el trabajo que estás haciendo, que me parece que es loable por dar a conocer nuestra cultura, nuestra historia, nuestra gente. Así es, bueno, pues en verdad que eso es lo que hacemos todos los días aquí en la Caribe, caminando nuestras calles y como le está comentando, hacemos recorridos sobre fechas importantes y el año pasado hicimos un recorrido sobre las mujeres ponceñas y este año quería hacerlo de nuevo, pero también traer a otras mujeres puertorriqueñas, no solamente las de Ponce. Y dije, voy a estar en estas semanas en camino a los recorridos, que son en marzo, hablando sobre otras mujeres, no solamente las ponceñas. Y ahí es que dije, sería un honor tenerle a usted para hablar sobre María de las Mercedes Barbudo, que aquí tengo este libro que me lo regaló el amigo Luis Ana Abre hace dos años atrás para mi cumpleaños. Y cuando yo vi este libro, primero que todo dije, wow, como yo nunca había escuchado este nombre en mi vida, como yo no sabía este dato y qué poquito yo sé de esta fecha histórica, de estos tiempos. La historia de Puerto Rico, sinceramente, yo conozco mucho lo que pasó después de esta fecha, después que ella fallece, a mediados del siglo XIX hasta hoy día. Y como ponceña yo estudio mucho lo que es siglo XIX, mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX, que es como que el tiempo del boom económico de la ciudad señorial. Entonces para mí fue bien importante cuando me entrené en este libro, porque completamente me abre a un tema que desconozco. Yo siendo mujer, yo siendo persona que me encanta aprender sobre otras mujeres, y nunca he escuchado de ella. Entonces para mí fue como un tesoro. Y después me di cuenta que el libro es difícil conseguirlo, un tesoro más grande. Y me lo leí y dije, ahora sí, hay que entrevistar a la doctora. Entonces, repito, un honor tenerla aquí. Para comenzar la discusión de hoy, quiero rapidito presentar a nuestra invitada. Estoy leyendo parte de la biografía que puede encontrar en su website, que si algo está actualizado, por favor, puedes interrumpirme y mencionarlo. Pero la doctora Raquel Rosario Rivera es natural de Morovis, Puerto Rico, y tiene un bachillerato en Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico, y también una maestría de Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Además de eso, ha estudiado otros programas y ha sido profesora catedrática de Departamento de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Entre muchos libros que ha escrito, tiene el libro que se conoce como Los inmigrantes llegados a Puerto Rico durante 1810 a 1848, otra fecha que yo desconozco muy poco y me encantaría ver ese libro. De Venezuela. Sí, ese libro lo quiero porque el tema de los inmigrantes venezolanos me fascina, como ponceña y como un puerto que tenía, el puerto de Ponce y Venezuela, era una relación muy común y muy importante para gente que aquí uno sigue muchos ponceños, para que sepan figuras como Salvador de Vives, son de esos importantes inmigrantes venezolanos, y traigo esta nota porque nosotros siempre conectamos a Salvador de Vives como el fundador de Hacienda Buenavista, lo dejamos ahí, pero él fue alcalde, él fue el que puso el escudo del león en Ponce, si no hubiéramos tenido un cordero, hasta hoy día. Somos los leones de Ponce, gracias a un inmigrante español que vino de Venezuela, entre otras cosas más que hizo Salvador de Vives, entonces ese libro lo quiero. Pero continuando así, también escribí un libro que se llama La Cédula de Gracia de 1815 y sus primeros efectos en Puerto Rico. Este libro yo sé que por ahora está un poquito difícil conseguirlo, pero estoy loca por leerlo. Exacto, porque estoy loca por leerlo porque toda persona que va a un tour de Isla Caribe, yo siempre comienzo hablando sobre La Cédula de Gracia y lo importante que fue para Ponce y la zona sur de Puerto Rico. Y también escribí el libro, pues, María de las Mesas de Parbudo, que va a ser, repito, el tema de enfoque hoy día, fue escrito en 1997, entre otros libros que, aquí para no quedarnos leyendo libros, uno que a mí me fascinó y que todo el mundo yo sé que lo quiere, porque cuando yo lo leí y no lo conseguí, todo el mundo comenzó a preguntarme, no se puede conseguir, es el libro de Mariana Brassetti, una partida patriota que no claudicó. Ese libro fue el primero que yo leí de usted, y está hasta hoy día peló con la gente porque yo ahora escribo el nombre Mariana Brassetti como usted lo escribe, con la Y al final. Y como ella lo firmaba. Exactamente, y todo el mundo me reclama y dice, ¿Estás mal? Y yo, no, 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 de acuerdo a el libro de la doctora Raquel Rosario Rivera, estamos viendo, que básicamente para que sepan, eso es otro tema que hoy no vamos a hablar sobre Mariana Brassetti, pero ese libro me encantó, y si me gustaría tocarlo, más cerca la fecha del Grito del Ares, que ya voy a llamarla para esa fecha, por si acaso. Pero pues para entrar al tema de hoy, repito, hoy el tema es inspirado, que estamos a punto de comenzar unas semanas de hablar sobre las mujeres en la historia puertorriqueña, y antes de hablar sobre la mujer que hoy va a ser central para la conversación, Mariana de las Mercedes Barbudos, quiero que me cuente cómo es que llega al tema de la mujer puertorriqueña, por qué comienza a escribir sobre varias mujeres, porque no se te escriben un libro, es que es más de uno, ¿qué lo lleva a ese interés? ¿Qué la lleva a ese interés? Bueno, mira, yo inicié mi carrera, yo quería ser arquitecta, y era mi maestría en pintura, dibujo, así que mi casa está llena de pinturas mías, pero ¿qué pasó? La vida pues me llevó por otro derrotero, y entonces voy a México a tratar de hacer una maestría en pintura, pero no tenía el dinero, mi papá no quería que yo fuera pintora, así que no me estaba apoyando, regreso a Puerto Rico, y comienzo, digo, bueno, voy a hacer entonces una maestría en historia para hacer historia del arte, pero tampoco me fui por ahí, así que empecé a irme a, hice una maestría también en la Universidad Interamericana precisamente en historia, y ahí es que yo empiezo a ir al archivo de Puerto Rico y comienzo a ver la cantidad de inmigrantes que llegaban de Venezuela, y sabes muy bien, porque lo mencionaste, en Ponce era un punto de llegada de los inmigrantes de Venezuela, y no solamente un punto de llegada de los inmigrantes de Venezuela, de ahí salían tropas para ir a Venezuela a pelear contra las tropas influyentes de Simón Bolívar, así que empiezo, y cuando estoy buscando a todos esos inmigrantes, me encuentro este expediente grueso de juicio, se llamaba Sumario, ¿verdad? El juicio en esa época se llamaba Sumario contra María de la Mercedes Barber. Cuando empiezo a leer ese expediente, me doy cuenta que a ella la están expulsando porque ella tiene una relación con venezolanos, y se escribía en condición con ellos, y recibía cartas, y todo eso, aquí llega a Puerto Rico, en ese periodo que la van a expulsar, en 1821 está llegando Miguel de la Torre, el gobierno de Miguel de la Torre fue un español realista que estuvo luchando contra las tropas de Simón Bolívar, fue con Pablo Morillo en el 1815, y fue a luchar contra las fuerzas de insulentes para sofocar la rebelión de... el alzamiento que tenía Venezuela para lograr su separación de España. Y me encuentro que ella está comunicándose con todos los insulentes de Venezuela, escribiendo cartas, está haciendo recomendaciones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí existía la isla de San Tomás, y la isla de San Tomás era una isla de un inmenso comercio, ahí llegaban las casas de Dinamar, de Alemania, de Francia, de España, de todos los países, pero sobre todo países extranjeros, no españoles, porque España tenía su propio puerto. Pero, sin embargo, allí habían casas banqueras que hacían préstamos a los insurgentes y a los comerciantes. Y es que antes no existía el correo, así que las cartas iban casi siempre hasta San Tomás con alguna persona que servía de correo, y entonces iban con destino a Venezuela, y allá después las distribuían. Le daban al capitán o se la daban para que se las hiciera llegar a alguna persona, porque esto del correo no existía. El correo como existió más adelante en el siglo XIX. Es que don Miguel de la Torre, como tenía un odio hacia los insurgentes, él había sido derrotado en la batalla de Barraquí, en 1821. Él establece una red de espionaje por todo el Caribe, y cuando establece uno de apellido Luque en San Tomás, todas las cartas que iban llegando, parece que él tenía buenas conexiones con los capitanes, él las cogía, sacaba el pegamento que las sellaba, las leía, hacía copias de las cartas, volvía y las sellaba, y las cartas seguían su rumbo, como si nada hubiese pasado. Pero la estaban copiando, la estaban copiando. Todas las cartas que Mariela Mercedes recibía, este señor le enviaba copias al gobernador de Puerto Rico. Es que ella estuvo vigilada por más de año y medio. Entonces, cuando se dan cuenta que se está contactando con personas muy conocidas de Venezuela, y que está haciendo recomendaciones de personas muy importantes, Mariela Mercedes no era una mujer común. Su tío, Antonio Veloz, era un comerciante de San Juan, y ella había estado en mucha relación con este tío, y ella escolló en el comercio. Se convirtió en una comerciante de mercería y de lencería, lencería ropa de mujeres interiores. Y por otro lado, mercería, pues botones, alfileres, de todas esas cosas. Y ella comenzó a tener mucha importancia, aparte de que su padre, Domingo Tomás Alvudo, era un militar español, se había casado con una mulata hermosa de San Juan, así es que ella va a tener varios hermanos. La única blanca que sale es ella. Los hermanos eran mulatos. O sea, que había esa gracia que tenemos los puertorriqueños de tener la mezcla de raza, la mulata, la blanca. Y así es que Mariela Mercedes fue mandada a educar en el colegio de monjas de San Juan. Y ella aprendió a leer. Y no solamente aprendió a leer, escribía con una letra hermosísima. Nada más que ustedes miran, la firma de Mariela Mercedes Barbudo deja entrever que la mujer había estudiado una caligrafía, como se conocía en tiempos de antes, de letra de monjas. Ah, sí, sí, ahí se ve la firma. Y se conocía como la letra de monjas. ¿Qué pasa? Esa letra da a entender que no era porque la gente que no sabía leer y firmar de una forma adecuada, pues escribía con dificultad. Así es que Mariela Mercedes tenía una letra hermosa. O sea, que sí, entonces, como la letra de monjas, educada por su padre, leía revistas, leía los periódicos que llegaban de la escuela, y escribía, pues, de una manera muy hermosa. Así es que Mariela Mercedes Barbudo comenzó a tener conexiones. Aquí está la firma de ella. La podemos ver. Sí, un poquito más clara. Ahora se ve más clara. Venga, una letra. Y con rúbrica. Rúbrica, ¿sabe lo que es rúbrica? Rúbrica es todo ese elemento que hace el juego de la firma o un carabato, vamos a decirle así. Porque eso es lo que resonan a la firma de ella. Interesante. Tú no sabes que en México a los niños nos enseñan a firmar de una manera que hagan una rúbrica, no les falsifican la firma. Aquí no, aquí tú puedes escribir por la verdad, Rodríguez, cualquiera te falsifica la firma. Pero cuando tienen una rúbrica, bueno, ella tenía una educación extraordinaria, así que ella empezó a conectarse con todas las personas más intelectuales de la época de San Juan, de San Juan Diego. Entre ellos estaban todos los miembros de la sociedad económica, amigos del país. ¿Y quiénes eran los miembros? Eran dentistas, eran comerciantes, eran intelectuales, como por ejemplo, uno de los más importantes para hacer a militares también, como Matías Escute, que va a ser el doctor José María Vargas, dentista, va a ser amigo de ella. Imagínense si este hombre era intelectual, que había estudiado en Londres y era dentista y había llegado a Puerto Rico. Su mejor amiga era María Mercedes Barbudo. Y María Mercedes Barbudo estaba tratando de que Puerto Rico se uniera al grupo de los insurgentes de Venezuela y que Puerto Rico lograra su independencia, al igual que Cuba. Ya saben que Cuba y Puerto Rico fueron las únicas que se mantuvieron en esa campaña. Los demás países consiguieron su independencia. Y José María Vargas va a ser un hombre intelectual tan brillante, tan importante, que cuando a María Mercedes la, la, el gobernador la, la pone presa, él se va de Puerto Rico excluyendo. Y él va a ser presidente de Venezuela. No fue por mucho tiempo, pero José María Vargas fue presidente de Venezuela. ¿Quién era su mejor amiga? María Mercedes Barbudo. Cuando ella se vaya, ¿verdad? Que le expulsan y llegue a Venezuela, ¿quién la va a recibir? Personas intelectuales. Otro de los que la va a recibir va a ser José María Roja. José María Roja era un abogado dominicano que la defendía ella. De hecho, la va a defendir en pleito de deuda en Venezuela de gente que le debía. O sea, ¿y quién va a pactar en esos grupos? Va a estar Matías Estrés, van a estar los miembros de la sociedad económica ambigua del país. Y la apoyaban, la apoyaban enormemente. Así es que María Mercedes Barbudo, como estaba recibiendo correspondencia sobre los insurgentes y muy conectada con los insurgentes de Venezuela, cuando entiendan insurgente el concepto de que querían lograr la independencia de España. Todo lo que se está levantando contra el régimen español, que era un régimen realista, apoyado por la corona, ¿verdad? Y entonces ella estuvo escribiéndose con toda esta gente porque ella quería lograr en Puerto Rico. Fue tan importante el poder y la conexión que tenía María Mercedes no solamente con comerciantes intelectuales de Puerto Rico, sino también con personas poderosas de Venezuela. A tal punto que ella va a hacer recomendaciones de curas para que lo reciban en Venezuela, para trabajar la causa, ella va a recomendar nada menos y nada más que al general más importante que ha tenido en la historia del siglo XIX de Puerto Rico que ha sido el general Antonio Valero. Antonio Valero. Para que sepan, Antonio Valero es el único puertorriqueño que aparece su nombre en el Panteón Nacional de Venezuela porque él estuvo luchando mano a mano con Simón Bolívar para conseguir la independencia de Venezuela. En el tema Antonio Valero, para hacer una nota por el lado, estuvimos en entrevistas sobre el tema en octubre, en octubre de 30, en su natalicio. Voy a compartirlo ahora mismo en los comentarios para las personas que estén más interesadas en conocer a Antonio Valero y a mí me fascinó hablar mucho cuando hablé sobre Antonio Valero que hablé con un joven de Fajardo que está estudiando la figura Antonio Valero en el Centro de Estudios Avanzados sale el tema de Mercedes Barbudo y es bien importante que se conozca esa historia porque, repito, lo que es la historia puertorriqueño en esa época que es finales del siglo XVIII principios del siglo XIX casi no se toca y esa conexión de Puerto Rico y Venezuela que existió y fue importante tampoco se comenta a mí me ha parecido fascinante porque yo he estado buscando he tratado de buscar las estatuas de Simón Bolívar en Puerto Rico encontrado por ahora como cuatro encontrados y tantas como que media escondidita media chiquita como la de San Germán en Ponce está escondida una bueno no está escondida está en el Parque de los Próceres y es interesante cómo es esta historia y cómo Simón Bolívar esa conexión con Puerto Rico la pasamos por encimita pero hay una conexión interesante entre Puerto Rico y Venezuela y estos personajes como Valero de Bernabé y María de la Mercedes de Barbudo son estas figuras que nos ayudan un poco a adentrar a esa historia esa conexión fascinante voy a poner aquí el episodio que hablamos sobre el tema de Antonio Valero de Bernabé que es fascinante también la gente tiene conocer esta figura que hay un monumento de él en Fajardo correcto es importante saber que el periodo que va a vivir María de la Mercedes Barbudo en su adolescencia y ya mujer adulta van a ser dos periodos muy importantes en la historia de Puerto Rico constitucional como resultado de la entrada de Napoleón Bonaparte a España el rey dejó de tener poder y hicieron que se proclamara la gente de pueblo de España lo que se conoce la constitución que era donde se le daban beneficios participación a los pobladores en el gobierno porque cuando existía la monarquía el rey lo era todo yo primero yo segundo yo tercero como decía este Luis Luis XIV el estado soy yo o sea él lo era todo bueno cuando venía la constitución de 1812 se elegían representantes para definir cosas como la moneda la educación el comercio de una isla de la isla de Puerto Rico y teníamos que enviar lo que se conocía como diputados a la provincia que se conocía como la diputación provincial pero también teníamos que enviar un representante a las cortes y se llamaba el diputado ya ustedes saben históricamente que nuestro primer diputado fue Ramón Power así es que durante ese periodo de 1812 a 1814 porque va a ser en el 14 va a ser derrotado Napoleón y vuelve nuevamente la monarquía y entonces los derechos que habíamos ganado por la constitución son derogados al ser derogados el rey volvía a tener poder los gobernadores volvían a tener facultades onímodas es decir vamos a llamarle así y volvían a tener todo su poder y el pueblo no participaba el otro periodo que les siguió volvió a ser en 1821 a 1823 que es lo que se conoce como el segundo periodo constitucional ¿por qué se da ese periodo? porque hay una revolución en España y obligan al rey a reconocer nuevamente la constitución en el segundo periodo constitucional que va a ser de 1821 a 1823 bien importante porque en 1821 a 1823 Puerto Rico tenía que tener un gobernador que ya no iba a tener todos los poderes sino que dependía de la diputación provincial ¿y quiénes eran los que eran elegidos a la diputación provincial? que las juntas de los pueblos elegían para representar mientras existía la diputación provincial ellos trabajaban con la moneda con la educación con el comercio con la migración con todo lo que tenía que ver con el sistema de gobierno se iba a la constitución perdíamos los derechos y fíjate que es bien importante el año 1821 a 1823 porque ahí María de las Mercedes como que se exalta comienza a planificar con sus compañeros fíjate que a ella la comien del 1823 ese periodo a Miguel de la Torre haciendo el azúcar poniendo espías dime quiénes son los que quieren conseguir la independencia de la separación de Puerto Rico de España le está enviando días a San Tomas él tenía días en Curazao eso sería un tema bien interesante estudiar la red de espionaje de don Miguel de la Torre él estuvo desde el 1821 prácticamente el periodo de de gobernación de Fernando VII hasta el 1837 él como gobernador de Puerto Rico ¿cuánto tiempo estuvo entonces? estamos hablando muchos años bueno del 20 y del 37 estamos hablando 7 y 7 como 14 años de gobernador como gobernador de Puerto Rico Miguel de la Torre que aquí hay una calle estrella su nombre aquí en el cascorpano de Ponce era dictatorial era terrible ¿sabes una cosa que yo descubrí que a él le tiraron un balazo a un muslo y si tú miras las fotos de perdón de Miguel de la Torre él tiene un bastón sí las he visto porque y caminaba cojo metió un balazo a un Puerto Rico o sea que tuvo toda su vida el recuerdo de la perdida de la batalla de Carabobo porque él perdió la batalla de Carabobo ahí que le pide al al rey que lo envíe como gobernador a Puerto Rico Puerto Rico sí así regalo cancelación aquí en Puerto Rico gobernador por 14 años este gobernador por 14 años es una época dictatorial que mucho mandato que mucha vigilancia contra los insurgentes miren si la situación de él él le cogió un odio a toda persona que intentaba conseguir la la libertad liberación de la isla ¿qué pasa? estando espionada y se entera de esta dama de la capital muy conocida que estaba teniendo contacto con toda la gente recomienda al general Valero aparece una carta recomendándolo tenía conexión con José María Roa que va a ser ustedes saben que va a ser era abogado de Puerto Rico pero cuando cogen a María Mercedes Valbú todos huyen a Venezuela cuando él llega a Venezuela Simón Bolívar lo pone a hacer el mandamás no tengo el cargo exactamente de el puerto de la Guaira y en la Guaira donde se recibían los armamentos la lucha contra la revolución o sea cuando venía las Mercedes Barbudo llega a Venezuela ¿quién la va a recibir? José María Roa ¿quién la va a recibir? allá en Venezuela la ciudad los amigos de Antonio Valero y nada más y nada menos adelantando algo una mujer de la categoría se convierte en comerciante en Venezuela y una mujer de la categoría de María de las Mercedes Barbudo va a ser enterrada en la catedral donde se enterraban los bolívares los aresticuetas todas las personas los tobar las personas más poderosas de Venezuela eran enterradas en la catedral y aquí está enterrada María de las Mercedes Barbudo yo lamentablemente cuando estuve en la catedral de Venezuela no pude entrar a la parte interior donde están los enterramientos porque lo tenían cerrado pero no sé si allí habría que hacer un estudio a ver si se encuentra el enterramiento así es que María de las Mercedes cuando don Miguel de la Torre se enterra de esto le hace un juicio un juicio un sumario y ese juicio sumario lo hace nada más con otra persona con el fiscal y ven todos los papeles y allí ella le encuentran varios números de los periódicos del caraqueño le encuentran los los periódicos del cometa ven si aquí tenemos ven aquí tenemos todos los periódicos hay un un fascínil de cada uno de los periódicos que le encuentran a ella el cometa el colombiano el observador caraqueño tiene una casa llena de periódicos de esa región si le encontraron perdóname pero tengo que cerrar la puerta porque la pregunta está ladrándome disculpa si pues claro a lo que regresa una pequeña pausa estamos ahora mismo en el Isacari de podcast episodio número 96 con la doctora Raquel Rosario Rivera hablando sobre la figura de María de las Mercedes Barbudo la primera mujer independentista la gente que les pregunto bueno escuchado ya antes aquí estamos hablando sobre ella hoy una cena conversación tengo muchos saludos diferentes personas de diferentes partes de Estados Unidos Edith Rivera Suárez dice tomé clase con la doctora en la UPR en Bayamón conservo y utilizo el libro de la Real Cédula de Gracia de 1815 esta semana lo utilicé para darle info a una persona que tenía un apellido no común un saludo que lindo dile que sí que me acuerdo de él y dile que no lo pierda porque está agotado tengo que hacer una nueva edición que estoy trabajando en ella pero si alguien me interesa el libro de la Barbudo me quedan como 4 o 5 ejemplares ya también está agotado estoy haciendo una nueva edición lo pueden conseguir en mi página web atelrosario.net así mismo yo voy a poner el enlace en el chat ya mismo para que sepan que quedan bien poquitas copias de este libro y tienes otros libros también en la página web entre ellos este libro de Mariana Bracetti que también creo que te quedan poquitas copias ¿no? tengo entendido ese libro está espectacular también de los que he leído pero continuando con el tema perdóname bueno pues entonces viene el gobernador Comité de la Torre que llama al fiscal y le dice que estamos en ir a las cartas porque fueron a la casa de ella la llamaron a a a Fortaleza y le dijeron no yo no estoy haciendo nada porque ella estaba haciendo ella escribiendo cartas recibiendo periódicos y ella decía yo creo que yo no le estoy faltando a la monarquía simplemente son menteros por mi intelectualismo mi manera de ser y entonces va ella no no le dijo cuando cuando ella le dice don Miguel de la Torre la cita por las cartas pero cuando van a la casa de ella que quedaba ¿sabe dónde quedan los hijos de Borinquen en el viejo San Juan? claro que sí la casa que está al frente que se llama la tortuga el negocio esa era la casa del marido claro que sí imagínate esa esa esquina tiene una magia tan interesante porque mira en una esquina están los hijos de la Borinquen en otra esquina en la misma calle San José arriba la 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 que esa era la casa de María la Mercedes claro le hicieron un segundo piso que no lo tenía en el siglo 19 y frente ahí está la imagen de Pedro Alviso Campo que te podrás imaginar el triángulo los hijos de Borinquen Pedro Alviso Campo y María la Mercedes Malvudo que maravilla así es y abajo está la bandera la bandera blanca y negra de Puerto Rico es un espacio un poquito más abajo y la Sanse también que no tiene mucho que ver pero ahí te la saca de San Sebastián para que bueno pues entonces viene Don Miguel de la Torre y llama a unos guardias le dicen vengan con ella a la casa y cuando van con ella a la casa le encontraron en los periódicos que te acabo de mencionar le encontraron dos cartas de roja que era el que comandaba lo militar recibía las armas y todo este hombre tenía mucho poder José María Roja le 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 incautaron este no solamente esas cartas le incautaron trece números del observador caraqueño dos números del periódico el cometa dos del constitucional caraqueño seis números del colombiano y si tú lees eh eh los titulillos de esos periódicos que fue lo que motivaron a encerrar el titulillo del observador de la palabra independencia bien grande decía el buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes ok y entonces el otro el constitucional eh eh caraqueño tenía que ver con la constitución eh no temáis como los gentiles las señales del cielo el cometa el poder los distintos poderes el colombiano ok este y eran escritos por intelectuales una una verdad pues le cogen todos estos números de periódico le cogen las cartas ajá y entonces opinión del fiscal salga de la isla inmediatamente y que va a pasar con María de la Mercedes Barbudo el veintitrés de eh octubre la la me hicieron en la en la fíjense en la eh una serie una un video muy bueno muy bueno pero no lo terminaron que hizo Sonia ok lo pueden conseguir que se llama camino al destierro camino a qué al destierro al destierro búscalo aquí ahora mismo y y lo hace con con una este con una actriz que es bien conocida aquí en Puerto Rico ahora no no recuerdo el nombre pero ella termina cuando la van a expulsar porque porque en el momento que Sonia hizo esa película el libro mío no había salido y ella no sabía que a ella no le encerraron en cárcel María de la Mercedes Barbudo no la metieron en cárcel porque porque en los tiempos que estamos hablando no existían cárceles para mujeres no existían ok en todo caso que una mujer estuviera la metían en la casa de la beneficencia que era una casa de curación y todas esas cosas y las tenían bajo vigilancia pero aquí no existían cárceles para mujeres entonces como era una mujer tan respetable y tan conocida en San Juan saben dónde la pusieron en la casa del este encargado del el castillo San Cristóbal fue lo que se conoce como un encierro domiciliario entonces la otra casa sería la alcaldía ¿no? la parte de abajo de la alcaldía sí pero 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 ahí no podían mujeres bueno que yo tenga conocimiento hasta ahora las ponían hubo un caso de una mujer antes de Mariela Mercedes que precisamente era misma amiga de Mariela Mercedes Barbudo era venezolana y la acogieron con cartas también se llamaba Josefa Zabaleta de Arrubila y sabe dónde la metieron presa sabe por dónde salen los carros del gobernador abajo en fortaleza que hay como unas oficinas que son de los guardias que los escoltan en la parte abajo de la fortaleza ahí habían una una habitación y ahí cerraron a Josefa Zabaleta pero como ella era cuñada de Matías Escutén uno de los generales de Puerto Rico parece que él consiguió que uno de los soldados le abriera la puerta y se escapó y regresó a Venezuela así que esa no la pudieron una duda perdóname que interrumpa entonces en qué momento es que las cárceles comienzan a aceptar mujeres o se hacen cárceles para mujeres yo no tengo ese dato pero entiendo que es en el siglo XX porque incluso cuando y te voy a dar el caso de Mariana Brassetti cuando tomaban mujeres que eran peligrosas porque era bien raro porque mira conseguir una mujer que luchara por la independencia o en contra de la independencia era bien difícil las mujeres eran encerradas ¿por qué? por ser prostitutas por beber por achonas por formar trifulcas en la calle que hayle encima a un hombre o a otra cosa esos eran los delitos de las mujeres entonces ¿qué hacían? las metían en las habitaciones de las casas alcaldías ¿pero cómo eran las casas alcaldías? las casas alcaldías tenían un piso abajo con unos salones donde estaban las letrinas y toda esa cosa porque detrás se ponían los caballos porque antes se movían en caballos no había coches y el segundo piso donde estaba la oficina de alcalde con otra que otra habitación Mariana Brassetti estuvo sin cuenta mira si no existía cárceler en el 1878 cuando en la época de la revolución de la Ares la meten presa en la casa alcaldía de la Ares porque no hay cárceles para mujeres y la ponen en el segundo piso y allí estuvo 51 días Mariana Brassetti bueno pasó con Balbudo que no había en cárcel la metieron en casa de Loaizaga que era el encargado del castillo San Cristóbal así es que cuando la meten allí ella le pide permiso al gobernador ella es comerciante que tiene que resolver una cosa porque ella ya sabía que le iban a sacar del país aunque ella trató no había no habían abogados que la defendieran y los abogados que la podían defender habían huido así es que el 23 de de octubre de 1824 la llevaron en un miércoles la llevaron al castillo San Cristóbal temprano en la mañana llegó el escribano le dijo a Doña María de las Mercedes que la orden del gobernador era que se fuera a la calle San Cristóbal y miren que sencillo fue bajó la calle San Sebastián con el escribano no la llevaban con grilletes ni nada eso no existía para esa época caminaron los dos como si fueran subió la cuesta del castillo San Cristóbal y allí estuvo en casa del comandante con su familia en la guardia de Don Pedro Loizaga ¿por qué razón? porque el otro día la goleta marinero de 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 un italiano la iba a llevar hacia Cuba ¿por qué hacia Cuba? ¿por qué no enviaron a Mediela Mercedes a cualquier otro destino a Estados Unidos y por qué no a Venezuela porque de la torre estudió bien su salida enviarla a San Tomas era como enviarla a un sitio donde había era ayudarla sus amigos claro era ayudarla con los panas vamos a vernos en 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 Estados Unidos pues era era un viaje larguísimo si ustedes no lo van a creer de Puerto Rico a Cuba se echaban más o menos entre 12 y 15 días de viaje con barcos los barcos no tenían motores eran de vela y de Puerto Rico a Venezuela se echaban más o menos 15 días o sea que eran viajes larguísimos así que le envió a Cuba ¿por qué a Cuba? porque Cuba también era realista y el gobernador podía protegerla pero en Cuba a diferencia de Puerto Rico había lo que se conocía la casa de las recogidas ¿ok? y en la casa de las recogidas era un lugar donde este prácticamente déjenme decirle que yo tuve la oportunidad de de conocer a un historiador cubano que se llamaba a ver si me acuerdo el nombre de este caramba Marrero Levi Marrero y al Tiles que hizo 14 volúmenes en la historia de Cuba y yo tuve la oportunidad de ir yo decía este señor está aquí de Cuba déjame ver si él conoce y les voy a contar una historia bien breve si tengo tiempo una vez llegó un arquitecto al centro de estudio avanzado a hablar de la arquitectura de Cuba y yo estaba escribiendo el libro de Mariela Mercedes y yo le dije ay mire señora yo vengo a ver si usted tiene alguna foto o imágenes de la casa de la recogida en Cuba que era donde iba a estar María Mercedes Balbudo y le voy a explicar qué es la casa de la recogida y me dice la arquitecta mire si usted encuentra alguna foto de esa casa avíseme porque esa casa cuando llegaron los americanos a Cuba la destruyeron porque los americanos tenían otro sistema de vida de proteger a las mujeres a los niños o sea era otra concepción bueno la casa de las recogidas cuando yo veo a Levi Marrero a su casa estaba allá él tenía como 85-82 años él murió él era cubano y había cogido como exilio a Puerto Rico me dice mire doctora busque usted a ver porque la casa de las recogidas ella estuvo allí y tuvo que haber compartido con la doctora Enrique Tafaber por qué les menciono esto porque la casa de las recogidas era donde ponían a personas alcohólicas a personas que luchaban contra la política del gobierno a mujeres prostitutas y si por ahí te digo recogían y eran mantenidas por monjas y era como una especie de un hogar ellas más limpiaban era una cosa distinta cuando él me dice la doctora Enriqueta Favre yo me dedico a estudiar quien fue la doctora Enriqueta Favre fue una mujer fuera de su época este aquí se está haciendo una historia de la hay una persona que está tratando de estudiar la historia de Enriqueta Favre Enriqueta Favre fue una mujer que como le prohibían a las mujeres ejercer profesiones de hombres ella tenía una inquietud de ser doctora en medicina se va para Francia a estudiar se viste de hombre se hace pasar por hombre se gradúa de medicina y llega a Cuba como doctora ¿qué pasa? que había una muchacha era algo fuera de la época porque estaba prohibido por eso es que viene un feminismo tan arraigado en esta época cuando ella está en Cuba encuentra esta muchija tísica tuberculosa la ayuda la ayuda y la muchacha y ella para ayudarla porque vivía en unas condiciones de pobreza grande se casa con ella y se la lleva a vivir con ella se casa con ella como era lógico en esa época pero ¿qué pasa? que Enriqueta Favre como era una mujer no la tocaba y aquella se puso histérica como esta mujer como este hombre no me toca hasta que ella descubre una mujer se lo dicen al sobrispo de Cuba y Enriqueta Favre la expulsan a la Luisiana ¿ok? ¿qué pasó? que posiblemente María de la Mercedes Barcudo cuando don Miguel de la Torre la envía el 24 de diciembre a a María de la Mercedes aborda la goleta el marinero el 28 de octubre ¿sabes? como cinco días presa y ella llega a mediados de noviembre a Cuba y estaría allí hasta que a a abril a mediados de abril ya le pide al gobernador que la deje salir de Cuba de la casa porque era una carga menos que la dejara salir para Venezuela y déjeme decir que el el gobernador de Cuba Salvador vive le digo que sí y le da permiso y entonces ella estuvo desde noviembre hasta mediados de abril encerrada en la casa de la recogida ok y ahí sale para Venezuela y allí la va a resumir Esteban Moloni ¿y quién es Esteban Moloni? ¿quién es? el cuñado de Simón Bolívar ¿cuñado? ay María la recibe en Caracas es que ella tenía las conexiones más grandes de Venezuela vuelvo a repetir para que la hayan enterrado en la catedral de Caracas creo que yo no ella no era cualquier cosa cualquier persona no solamente eso wow ella tenía este sirvió de madrina de las hijas de los Ponce etcétera etcétera ella se llevó dos sirvientas de Puerto Rico que tenía conmigo y va pero yo de Puerto Rico a Cuba no de Puerto Rico parece que envió aviso mediante una carta y las las sirvientas la esperaron y San Tomás y en San Tomás se muestran y San Tomás había sido quemado San Tomás fue quemado eso es otra historia eso es otra historia fascinante como historiadora te puedo decir que yo creo que don Miguel de la Torre con todos los secuaces mi sospecha mandó a quemar San Tomás me imaginé la gran mayoría eran de solamente la casa de comercio era la de cemento era la calle de ladrillo mandó a quemar San Tomás cuando María de las Mercedes llegó a San Tomás de Cuba San Tomás estaba añico y no podía conseguir un barco para montarse para ver y gente estamos hablando que San Tomás no es cualquier lugar en esta época San Tomás es un centro de ideas comercio de comercio increíble del Caribe San Tomás si hay un libro no recuerdo el autor ahora pero se llama Este Inmenso Comercio ¿Cómo se llama el libro? Este Inmenso Comercio Este Inmenso Comercio déjame ver si yo tengo por aquí en la bibliografía el nombre de ella pregunto porque es un tema que super me ha llamado la atención y no he leído solamente sé por lo que usted menciona en este libro pues debería debería leerte este libro porque este Inmenso Comercio lo hizo una historiadora fantástica Martínez Fernández no no este Emma Aurora esa misma Emma Cox de Dávila creo que Emma Cox este Inmenso Comercio las Relaciones Mercantiles entre Puerto Rico y Gran Bretaña la tengo aquí ok pero ella habla mucho de San Tomas y todo eso ese es tremendo libro sabe tremendo libro y ahí debe encontrar muchas cosas de Ponce sabe es maravilloso bueno pues cuando Mercedes a San Tomas el gobernador de Cuba le da permiso para que se vaya a Venezuela no había embarcó y ella se montó en el buque un buque inglés que se llamaba el Dios mío ¿cómo se llamaba ese buque? bueno ahí en ese buque ya iba el el buque con H ok aquí está déjame ver ok el buque en el buque ¿a dónde encuentra eso? Hunter Hunter y ella entra y entra con dos sirvientas eran sus sirvientes San Tomas ahora llegó a Caracas ya estamos allá llegó a Caracas entonces llega a Caracas allí se va a encontrar con el cuñado de Simón Bolívar que le consiguió todas las conexiones a Vidal Corabén va a conseguir una buena casa va a comenzar a vender lo mismo que vendía en Puerto Rico mercedía la insería tenía esclavas que le vendía sus productos ok de hecho yo encuentro a ella cuando yo me la encuentro a ella que yo estoy buscando libros y libro a ver si encontraba algo me pasaron cosas curiosas yo grité en el o sea la emoción fue tanto que yo grité y la archivera me abrió los ojos yo ya lo mismo él estaba demandando en un tribunal de justicia a un médico porque la esclava que ella que era del doctor le había vendido y le había botado la mercancía y él le estaba demandando para recobrar eso eso lo encontraste donde allá o acá en Venezuela o aquí en Puerto Rico en Venezuela no yo fui a Venezuela no fui a San Toma buscándola yo fui a Curacao no la encontré y en Venezuela esclavendo en Montreal pero un dato interesante y para que para que como sé que yo yo estuve viendo los censos de los cantones de Venezuela en Venezuela los barrios se llamaban cantones el cantón tal el cantón tal el cantón habían seis catedrales seis iglesias había una iglesia para los blancos una iglesia para los mantuanos una iglesia para los canarios una iglesia para los mulatos y una iglesia de los negros ¿cómo se llamaba la iglesia de los negros? Alta Gracia ¿eh? y entonces estaba la catedral y cuando yo voy buscando a ver si la encuentro en los libros de defunciones a ver cuando ella está muriendo me dice el muchacho de la catedral de Caracas que yo quería saber si está haciendo comercio en Venezuela cuando muere y donde vivía yo vi los censos de los cantones no la pude encontrar quería saber donde vivía yo estoy segura que si yo vuelvo en esos censos con calma yo voy a encontrar en qué calle y en qué casa vivía María la Mercedes vivir a Venezuela ahora es difícil bueno pues entonces voy a la catedral y me dice el muchacho que está encargado del archivero mire señora yo le voy a dar los libros de defunciones porque yo no sabía cuándo yo había muerto ella podía haber muerto en el 26 porque ella llegó a Venezuela en el 5 como que pudo haber muerto en el 30 en el 50 me dice entonces la fecha que está en el libro es porque la encontró usted entonces no existía la fecha anteriormente no está el acta de defunción ella muere el 17 de 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 febrero de 1849 en en la catedral dice el 18 es que hacen su dice 18 este miren aquí fue que fue enterrado wow y está con los más bueno pero para terminarte la historia ya muere el 17 de febrero un día como hoy mi gente 17 de febrero un día como hoy un día como y déjenme decirle el 17 de febrero del 49 falleció María Mercedes Barbudo a la edad de 76 años murió soltera sin sucesión alguna le acompañaron en su lecho de muerte su muy querida sirvienta Josefa Manrique que vivió con ella durante 24 años y la señora Mariana Martínez ok no se sabe de qué murió bueno qué pasa cuando yo llego a la catedral muchos me decían mire señora yo le voy a dar los libros de funciones para ver si se le encuentran pero le hago la advertencia que aquí habían seis seis a siete catedrales iglesias la de los mantuanos la de los blancos la de los canarios y yo decía yo no sabía cuál era el origen del paz nada de eso yo la busco y empiezo a ver esos libros y yo creo que cuando yo abro ese libro yo veo yo empiezo a llorar rapidito la encontraste la encontré y está aquí en uno de los documentos pero la historia no sigue ahí encuentro una profesora de historia de Venezuela y la contrato digo te voy a pagar ochenta dólares por cada documento de tu documento de María de la Mercedes y en el la defusión decía que ella había testado cuando se testa cuando se hace testamento porque tenía dinero me puede creer que yo salí un domingo yo tuve como quince días en Venezuela investigando todos los días en creativo todos los días cuando yo me estoy montando el lunes en el avión ella fue directamente al notario del cantón donde ella vivía y encontró el testamento mira si miras el testamento está aquí mira la firma de ella esa que está mirada hacia arriba la primera que está como corroída esa es la firma de ella y ahí ella habló de la única sobrina que tenía en Puerto Rico que se llamaba Antonia y y déjenme decirle que que ella le dejó a aparece que tenía hijadas allá en Venezuela de gente conocida de de los tobar de este prácticamente gente muy conocida en Venezuela y aquí yo tengo transcrito todos los documentos bueno cuando yo encontré eso la muchacha al otro día encuentra y me envía el testamento que está transcrito en mi libro y para mí eso fue una alegría haber encontrado su defunción haber encontrado el testamento y saber que ella está enterrada en la catedral yo con eso cerré con broche de oro mi libro ok y este libro gracias a Dios ha tenido muy buena salida ahora estoy haciendo la segunda versión correcta la segunda versión de mariela mercedes barbudo que yo espero dentro de dos meses porque tengo que mandarlo a imprimir a Estados Unidos y ahora imprimir está saliendo costosísimo el libro aparece a un precio que la gente va a decir contra que caro pero mire imprimir un libro a colores sale en 18 dólares yo imprimí cada libro compren compren el libro compren el libro ahora lo pueden comprar estos son cuatro cuatro seis y yo creo que yo compré como dos de esos o algo así nada y mariela mercedes barbudo cuál es el 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 atributo que tiene mariela mercedes barbudo por favor que ha sido la primera mujer que se ha determinado documentalmente que luchó por conseguir de puerto rico hacer una nación independiente en el momento más neurálgico de la historia de américa era el momento donde venezuela estaba en ebullición donde estaba sin bolívar donde estaba antonio valero recomendar antonio valero era porque mariela mercedes barbudo no era una mujer de mucho poder de mucha fuerza de mucha convicción y ella no quería que puerto rico se mantuviera bajo el régimen dictatorial que la españa realista y quería que puerto rico fuera libre y fue una mujer que luchó luchó oiga cuando ella le hicieron el sumario y yo lo pongo en el titulito del libro dice y aunque por primera vez salga de mi patria la dejaré si así doy prueba del amor a ella esas fueron palabras de mariela mercedes barbudo que yo la tengo en la portada de la primera página porque ella digo si tengo que demostrar mi amor por mi patria lo voy a hacer porque así voy a dar prueba hay una cita hay una cita en el libro que usas que me encanta que dice mariela mercedes era una mujer fuera de su tiempo amaba su patria y sabía que podía llegar a formar parte del sueño bolivariano correcto así mismo fue así mismo fue y otra cosa tú te imaginas que ella viniera de Cuba y pasara por frente de la isla de Puerto Rico por donde es el rotero de los barcos de Cuba y que viera desde lejos su bella isla sabrá Dios que dolores que llanto y no volverla a pisar jamás no pudo regresar porque todavía cuando ella muere todavía es capaz en revolución están los venezolanos pasa lo mismo con Valero también tampoco regresa sí sí tampoco regresa entonces a Puerto Rico no no Valero no pero Valero está reconocido ya yo quisiera que 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 bueno una vez don Ricardo Alegría me dijo a mí Raquel si yo puedo saber dónde está María de las Mercedes Barbudo enterrada yo la voy a hacer ¿no te imaginas que se encuentren los restos de María de las Mercedes Barbudo y que sea una una exhumación del cadáver y lo traigan aquí como trajeron a Ramón Power eso sería una maravilla una maravilla sí sería excelente estamos más de eso especialmente tenemos muy pocas mujeres que se han hecho reconocimiento de ese nivel en nuestra historia déjame decirte de este libro han hecho obras de teatro Brunilda García antes de morir que era una periodista de 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 Radio Universidad hizo una obra de teatro que se llamaba Los Soles de Bolívar e hizo una obra cantada teatro que la presentó en distintos pueblos de la isla la presentó en el municipio de San Juan se hizo una película Camino al destierro de Sonia Fritz se han hecho documentales y déjenme decirle la cantidad de conferencias que yo he tenido que dar y hablar de esta mujer es que ha sido reconocida como la primera mujer independentista y te voy a decir algo que no precisaba decir pero te lo voy a decir con esto cerramos estamos a tiempo estamos ready ok esa portada la pinté yo por un sueño que tuve con ella mira si todo se conectó un día yo estaba durmiendo yo soy pintora y un día yo estaba durmiendo y de momento me encuentro en una casa del viejo San Juan con la sobrina que se llamaba de Mariela Mercedes Balbudo que era hija de su hermano José que se llamaba Ramona y esto es anacrónico fuera de tiempo pero yo estoy buscando datos de Mariela Mercedes Balbudo y me dicen que la sobrina de ella está en el viejo San Juan y yo voy a la casa y subo al segundo piso de una casa del viejo una casa del viejo San Juan y me recibe Ramona y yo le digo mire Ramona yo soy la doctora Raquel Rosario y estoy haciendo un libro sobre Mariela Mercedes Balbudo mira si es anacrónico que ella me dice y porque usted quiera hacer un libro de mi tía me dice porque ella fue una mujer única una mujer brillante una comerciante reconocida y ella hay que darle reconocimiento de toda la gesta que hizo y me dice pues cuidado que no se entere mi tía porque se va a molestar mucho y eso suena el teléfono un teléfono siglo XIX suena un teléfono y entonces Ramona contesta el teléfono yo estoy en su pasada a ver si me da información y me dice no mi tía que aquí hay una señora que quiere hablar contigo y yo le digo ella está viva ella está viva y entonces un sueño bien anacrónico y me dice y entonces llega María la Mercedes y me lo que veía era la manta de pelo de ella recogida por acá un lazo y entonces yo le dije señora Barbudo mire yo soy Rosario yo estoy haciendo la historia de usted ella está de espalda ella está mire ese sueño está de espalda ajá y vengo y le digo yo mire yo estoy haciendo la historia y usted fue amigo de María en el CD de José María Valgate usted recomendó Antonio Valero toda esa cosa y ella se voltea y me mira y me dice sí pero no sabes que no soy una Barbudo y ahí fue que yo la miré ajá yo me levanté automáticamente y comencé a pintarla y porque este es el cuadro famoso que se encuentra este esto está en Ateneo pero ese cuadro lo hace Federico está en el Ateneo Federico no está muy lejos de mi pintura pero él la pone muy joven como una mujer de 40 años y ya María la Mercedes cuando era esposa tenía 50 y tantos 52 bueno pues que me llevó eso cuando ella me dijo que no soy una Barbudo ajá que me llevó a buscar su genealogía a ver si era una Barbudo cuando me voy a los archivos de la catedral dime que tiempo tengo unos minutitos ¿verdad? no pues sí ya estamos aquí ya llegamos ahora casi a la hora pero ahí cerramos bueno pues bien breve voy con el César ya que es la directora del archivo de la catedral y yo estoy buscando porque en el sumario que le hicieron a ella creo que la pusieron como de 50 años ok a ella la pusieron como de 50 años no como de 40 la edad ahora mismo no me viene bueno la ponen en menos de edad ahí en el sumario le ponen que ya tenía una edad más joven más joven entonces empiezo yo a buscar a buscar y a decirle este elce pero es que no no aparece y buscamos este buscamos toda la información y y me decía me decía elce pero es que ella tiene que aparecer bautizada o como sea bueno la cuestión es que elce se le ocurre una brillante y tú no te pones a pensar que tal vez ella se estaba quitándole edad yo le dije claro y ahí nos unimos más para atrás cuando encontramos que ella había sido bautizada en 1773 ella se estaba dando como de como de 45 años cuando ahí aparece en el sumario en el sumario le 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 preguntan le da y ahora mismo no tengo ese dato este me perdonan porque no 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 tengo ese dato no se preocupe bueno cuando ella me dice tú no crees que se pudo haber quitado de edad y yo le dije vamos para atrás y cuando voy atrás ahí me doy cuenta que que ella había nacido en el 73 ella tenía como 50 y pico de años y que fecha se pone antes entonces como y que no te entendí la pregunta que fecha le pone anteriormente a eso o sea que no había documentado la fecha entonces no en el sumario ella se pone en una edad bien móvil ok entonces estoy estoy viendo a ver si si aparece dice aquí declaración ok este le dicen que diga este la en realidad mira ahora no lo encuentro pero ella se quitaba la edad por eso ella se daba como de 25 años por eso ese cuadro que hace Federico Álvarez de exacto que está aquí bueno pues interesante pues aquí están pueden ver la foto y esto está dentro del libro y este cuadro se puede visitar en el ateneo correcto que es la única entonces tenemos adelante de ella este cuadro y su y su arte ¿no? eso es todo que tenemos pero ese cuadro lo hace Federico Álvarez de como para 1960 porque don Lidio Cruz Monclova se lo pidió es como si ahora yo tú fueras pintor y yo te diera muy retrato de Simón Bolívar y tú no tienes idea como es Simón Bolívar es que este interesante me encanta bueno pues ya en el libro en la página tú sabes que da Simónía ya 44 años que es la imagen que tiene ese cuadro ese cuadro y si tú pones y si tú pones si ella nació en el 73 en mil mil te voy a decir exacto 44 años pero si tú vienes y coges 1773 menos 1823 que es cuando cuando ella cuando ella es expulsada 23 24 ella tenía 50 años ya era 50 y aparece como de 44 años en el dice dice se leyó dijo bien escrita o sea la sumaria el que le hicieron este ratifica por seguramente oprestado y empezó ser natural y vecina de esta ciudad de San Juan de 44 años poco más o menos de estado soltera ella nunca se casó ella no tuvo hijos no tuvo hijos pero luchó miren esas cartas recomendar a Valero cuando hablamos del general Valero uno de los más cercanos a Simón Bolívar que luchó por la independencia de Venezuela que estuvo en Cuba que quería que estuvo luchando contra Iturbide para conseguir también la independencia de México y la lucha en México que vino a Cuba que se encontró con ella por Manatí para hablar con ella y darle la carta de recomendación y todo eso o sea era una mujer de fuera de su tiempo era extraordinaria claro obviamente hay que pensar que el independentismo de esta época es un independentismo distinto se hablaba también de la palabra separatista pero la realidad era que era independentista o sea si ella no hubiese querido la independencia para Puerto Rico que hacía recomendando a Valero a Rojas que hacía escribiendo cartas de la separación de Puerto Rico que hacía recibiendo periódicos de la independencia de Venezuela que hacía apoyando la causa de la independencia y esto es un independentismo conectado al sueño bolivariano que al final cae una gran Colombia una gran América latina una gran América apuérdate de la famosa casa de Jamaica el sueño de Bolívar era ser una confederación de estados independientes en toda América y Puerto Rico y Simón Bolívar sabía que Puerto Rico y Cuba eran los dos próximos focos de independencia una vez lograda la independencia de Venezuela conseguir con la ayuda de la Gran Colombia conseguir la independencia de Puerto Rico y Cuba porque eran las únicas dos que se hallaban matadas a el el gobierno realista de los de los Borbón me encanta bueno me encantó esto es otro tema hay como tres temas más que quiero tocar en otro momento dado pero uno que sí me encantaría yo sé que las personas estarán bien interesadas en el tema de Mariana Bracetti que hablamos rapidito sobre ella porque el libro está espectacular ese libro que escribió María Bracetti otro el tema de la cédula de gracia en 1815 que para mí es solamente importante que toda persona especialmente del sur de Puerto Rico sepa la historia de la cédula de gracia en 1815 que básicamente es importantísimo para entender lo que pasó en la zona sur de Puerto Rico totalmente y una cosa bien importante Melissa que mis libros tienen en la parte de atrás sobre todo el de la reacédula las personas que llegaron con las no de la reacédula los nombres los emigrados que llegaron con cuantos esclavos con la esposa los hijos todo eso no me digas eso porque quiero el libro y no se consigue entonces no 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 pronuncié mucho el libro a ver cómo cómo hacemos un milagro sí no pues me encanta en verdad bueno quiero por lo que todo agradecerte por tomar este tiempo para hablarnos sobre una figura que como dije yo si no es por este regalo que me hicieron hace dos años atrás yo no sabía quién era María de la Mercedes Barbudo sumamente importante no solamente la primera mujer independentista que tenemos documentada pero también es un libro que te cuenta la historia que está pasando en Puerto Rico en esta época en particular que casi se brinca en los libros de historia que es ese final del siglo XVIII principio del siglo XIX y está pasando cosas fascinantes en el Caribe y América Latina movimientos revolucionarios conexiones con todo el Caribe San Tomas Venezuela Cuba y otros otros lugares esta entrevista y todo el tema de la mujer vamos a estar resaltándolo estas próximas semanas en camino a marzo porque en marzo vamos a estar por 10 días haciendo recorridos del tema de la mujer recorridos presenciales y virtuales para poder hablar sobre el tema de la mujer especialmente como estamos en nuestras sedes en Ponce desde Ponce Puerto Rico entonces queremos resaltarte esa figura y repito ahí me llena mucho orgullo y alegría comenzar hoy con María de la Mercedes Barbudo comenzar con la doctora Raquel Rosario Rivera para mí es un honor muchas muchas gracias Raquel doctora Raquel y la próxima vez nos veremos a hablar con Mariana Bracetti yo estoy muy emocionada con Mariana Bracetti y quiero ese debate ese debate del nombre ya acabarlo porque siempre que pongo el nombre así alguien me pelea bueno no unas cuantas personas me pelean y yo no 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 hay que leer porque la etimología la etimología es decir el origen del apellido como tal en su primera fase histórica era italiano pero los apellidos cambian así mismo es así mismo es para darte un ejemplo aunque sé que no tiene que ver el tema ¿sabes? ¿has oído el apellido portalatín? claro imposible el apellido portalatín se le daba a niños abandonados en la puerta de la iglesia y le ponían fulano de tal ante portalatina ante la puerta latina y que era ante la puerta latina ante la puerta de la iglesia y por eso es que tú vas a ver el apellido portalatín y me perdona los que tengan ese apellido pero en algún momento en la búsqueda conozco conozco para en la búsqueda de sus antepasados fueron sus antepasados algún niño abandonado frente a la iglesia por un padre que no podían interesante alimentarlo ni cosas así que fascinante eso es otro tema de Mariana Bracetti le sacaremos partido perfecto bueno pues eso lo dejamos para para septiembre pero repito mucha mucha gracias gracias a todo el mundo que sintonizó mandó salud a diferentes partes de Puerto Rico y de Estados Unidos seguimos aquí activos compartiendo la historia y la cultura y hablando especialmente este próximo mes sobre mujeres puertorriqueñas muchas gracias de nuevo buenas noches a todos esto es Isla Caribe podcast nos vemos este weekend encaminando mameyes y nos vemos en marzo con recorrido de las mujeres puertorriqueñas buenas noches adiós gracias 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 Gracias.